Para el próximo martes 21 de enero se tiene prevista la realización de un cacerolazo por parte del Magisterio a nivel nacional, como muestra de rechazo una vez más a algunas actuaciones dadas por parte del Gobierno Nacional. Dentro de todo el panorama que viene de movilizaciones que terminamos el año anterior y pues para dar inicio en este año se está invitando como parte preparatoria para dar inicio a este nuevo movimiento a un cacerolazo el día martes 21 en la plaza 29 de mayo a las 5 de la tarde. Ojalá que la gente nos cumpla, nos acompañe y estemos ahí por un rato haciendo la bulla necesaria para el despertar de este movimiento que estamos llevando a cabo. Para los próximos días del primer año se tienen estipuladas otras actividades. Para el día 30 y 31 se tiene la Asamblea Nacional de todas las organizaciones donde se va a planear toda la estructura de movilización para el primer semestre de este año para lo que sigue frente a cómo llegar a una negociación con el Gobierno. Realmente esperamos que todo esto nos sirva para que el Gobierno entienda y pueda partir y cambiar esa posición que tiene que es simplemente un diálogo, una conversación como dice el Presidente y no una negociación como es lo que quiere el pueblo colombiano. Para este importante evento se espera el acompañamiento de la comunidad estudiantil y en general del municipio de Ocaña el próximo martes a partir de las 5 de la tarde en el Parque Principal. Gracias. 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 Gracias.